Para el tesoro de mi vida Y en ella puedo ver las primas, venga papito En la noche oscura contempló la luna Y en ella puedo ver las primas, venga papito Eres mi amigo, mi querido compañero Vaya donde vaya, siempre pasa conmigo Eres mi amigo, mi querido compañero Vaya donde vaya, siempre pasa conmigo Irmita, así como se crea mamá También debemos querer y respetar a nuestros padres Ellos forman parte de la base de el éxito de un hogar Lleva, Lleva Mi padre adorado, eres tú para mí En el mundo no habrá a quien yo quiera más que a ti Eres mi amigo, mi querido compañero Vaya donde vaya, siempre pasa conmigo Eres mi amigo, mi querido compañero Vaya donde vaya, siempre pasa conmigo Eres mi amigo, mi querido compañero Cuidado tus pasos, padre adorado Eres mi amigo, mi querido compañero Cuidado tus pasos, padre adorado Jacinto, Rodolfo, Alberto, Jorge y Walter Los hermanos Quispe Sarmiento Mambo Domario Sarmiento Copaditas Marco Antonio Orozco Lorena Delgado José Quispe Marlene y Chirinos Con cariño Mambo Wilder Para los padres apurimeños Los juzgueños Cajatambinos Y no te olvides De Don Juan Caínos Rogelio Trejo Por las ruchas del Perú Bailando, gozando, gozando, bailando Muy humorísima Vamos a irma Por siempre y para siempre Producción de los musicales Rocco Suavecito